¡Fuera compañero! Bueno, yo solo quería decirle dos palabras que son más que nada de agradecimiento. Si bien no prevemos poner un equipo de audio porque no estábamos organizados, pero solo quería ser agradecido con la historia que venimos llevando adelante, de la que venimos. Nosotros venimos de una historia que en Tapalqué se viene escribiendo hace, ahora se van a cumplir 20 años. 20 años de transformación en la vida de Tapalqué. 20 años que pusieron al pueblo al frente de algunas decisiones en nuestro pueblo, en Tapalqué. Que pusieron al doctor Romera, que empezó a trabajar por todo y cada uno de los sueños de la gente que menos tenía. Empezó a hacer barrios, a hacer un complejo para la tercera edad, el cine, y muchas cosas que para nosotros tal vez eran impensadas. Y hoy estamos continuando esa historia. La seguimos continuando porque hay un equipo que tiene compromiso con el pueblo, porque surgió del pueblo, del pueblo que apoya, el pueblo que está comprometido con esta idea de seguir transformando Tapalqué. En esa transformación están los derechos que se empezaron a reconocer en aquellos que querían tener una vivienda, aquellos que querían tener la posibilidad de estudiar, aquellos que hoy están queriendo trabajar por el otro, como es darle a la política un contenido, prestigiar la política, como lo que se viene dando hoy, gracias a Néstor y a Cristina, que empezaron a trabajar. ¡Bravo! Para que la Argentina no gobiernen las corporaciones, para que la Argentina gobierne el pueblo, compañeros. Nosotros creemos que los especuladores se han corrido de la política, que los que negocian en la política también se han corrido, que no sea exclusivamente especulación. La política también es una herramienta de transformación de las comunidades. La política también tiene que prestigiar a todos los que la hacen. Por eso no le respondimos con ningún agravio, compañeros. A nosotros nos anima la posibilidad de trabajar por el otro. Por eso hoy hay un grupo de jóvenes y gente que trabaja también de más años acompañando este proyecto. Nos vamos a seguir comprometiendo con las cosas que Tapaqués necesita. En los próximos cuatro años va a seguir trabajando este equipo con mucho más compromiso. Seguramente en el camino tendremos que seguir incorporando a aquellos compañeros, personas que ven en Tapaqués la transformación, que han visto todas las cosas que se han hecho y que la miran de costado. Queremos que estén adentro, que sigan integrando las políticas de desarrollo que tenemos para nuestro pueblo. No puede ser que estemos generando las transformaciones que estamos generando y nos estén mirando todavía de costado. Queremos que se sigan incorporando a este proyecto transformador de Tapaqués. Por eso, gracias a todos los que estuvieron trabajando, los que trabajaron en los años de la historia que ha tenido este proyecto que viene casi hace 20 años. a aquellos jóvenes que hoy están con tanto compromiso que seguramente a nosotros nos da la tranquilidad que en el futuro las decisiones que se tomen van a ser a favor del pueblo y no a favor de la despeculación. Y también quiero decir que en todo este proceso han trabajado muchos compañeros. Los chicos que están con los bombos, los que estuvieron haciendo los asados, los que estuvieron trabajando con el tema de vehículos, en la organización, en las carpas. En todo eso tengo que ser muy agradecido, porque yo no soy solo si no somos un equipo. Yo no puedo construir las cosas solo, lo necesito a todos. Por eso, en el futuro de Tapaqués, tenemos que estar todos con los brazos abiertos. Y bueno, de mi parte, decir que mañana mismo me pondré a trabajar. Que mañana mismo tendremos que darle sentido a las cosas que el pueblo soñó a la hora de apoyarnos. Seguramente mañana seguiremos pensando en las cosas que vamos a seguir transformando para Tapaqués. Por eso, más allá del triunfo, que es la decisión popular de habernos apoyado, está el compromiso de devolución de parte nuestra. Ese compromiso que tiene que ver con que nosotros trabajamos todos los días porque militamos por una causa nacional y popular que nos involucra y nos involucra. ¡Venga yo! ¡Venga yo! ¡Venga yo! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé si puedo hacer nombres, pero tengo que agradecerle a todos. Porque la verdad, esta campaña y esta gestión no se hace solo, se hace con un equipo. Y la verdad que hemos demostrado que tenemos el mejor equipo para que Tapalqué siga creciendo. Así que los abrazos en el corazón, les agradezco. ¡Gracias!